No, a mi marido no le gusta el huevo. ¿Entonces? Esa rellita de salami, por favor. ¿También salami? Sí. Algo más, que usted esté cuñadita. Y ese guineo si es tan amable, por favor. No, eso yo no se lo puedo dar porque es para mí. Bueno, ¿y otro pedazo de yuca? No, mi amor, el guineo. ¿El guineo? Sí. Bueno, por favor, denos el guineo. Que a mi marido casi no le gusta la yuca, es para mí. Con exigencia y todo, ¿ok? Mire su guineo ahí, ¿dónde está? ¿Algo más? Y otro pedacito de yuca. ¿Más yuca? Sí, por favor. Cuñada, usted sabe que aquí está el desayuno de su hermano y el mío también. Sí, pero eso es suficiente para ustedes dos. Eso da y sobra. ¿Usted cree? Y este pedacito de salami también. Que no sé que eso no va a dar para mí. Mire, tenga su yuca. ¿Algo más que ustedes deseen? ¿A ti no te gusta de huevo, mi amor? Sí, dame la mitad de ese huevo, por favor. Ay, Dios mío. Ya. Eso es suficiente, sí, mi amor. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Será que me puede llevar un poquito de agua también, si es tan amable? ¿Agua también? ¿Usted requiere? Sí, por favor. Allá le espero, ¿sí? Vamos, amor. Ay, Dios mío, dame paciencia, por favor, porque es que ya yo estoy al borde de claudicar con esta gente. No, pero esto es el colmo. Sabiendo ella el trabajo que pasa su hermano para traer la comida a la casa y todavía tiene el descaro de decir que hasta agua le lleve. Será dejárselo a él, porque imagínate, el pobre viene seguro, hambriento. ¿Está bueno? Ajá. Ven, 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 comete eso. Está buenísimo, ¿verdad? Ajá. Amor. Gracias. ¿Qué pasa tu desayuno? Mami, mira, por favor, pero si yo te dejé dinero para que compraras plátanos, papa, mami, salami, ¿cómo me vas a salir con esto? Esto parece en sobra, mi amor. Efectivamente, son sobras. Es la sobra que dejó tu hermana para ti y para mí. Y eso que yo ni siquiera comí, te lo dejé todo a ti. Espérate, ¿tú no comiste? ¿Y ellos se atreven a venir hoy también otra vez así? Todos los días, mi amor, no solo hoy. Tú vas a tener que buscar una solución a esto, porque yo no puedo seguir así, ¿ok? Sí, mi amor, yo te entiendo, pero entiéndeme, por favor, es mi hermana y también me da mucha tristeza con ella, mi amor. Además, cuando mis padres fallecieron, se los prometí que yo la iba a cuidar, mami. Pero ya ella es mayor de edad. Ella puede salir adelante por sus propios medios y yo no pienso seguir aguantando eso. Es ella o yo, ¿ok? No, 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 mi amor. Mira, yo lo que menos quiero es pelear contigo. Pero, por favor, ponte en mis zapatos, sí, por favor. Mi amor, olvidemos esto. Mira, yo te voy a preparar un juguito para que tú así puedas completar. Cómete eso, ya yo vengo, ¿ok? Qué mujer tan comprensiva. Mi amor, qué bueno que terminaste. Mira, ya te hice el juguito. Gracias, mi amor, gracias. A ver. Bueno, mi amor, como te dije, creo que deberías de ir a hablar con tu hermana, porque si mañana me haces lo mismo, no voy a responder. Tranquila, mi amor. Cálmate, por favor, sí. Mira, yo voy a hablar con ella. Yo sí, yo entiendo. Ellos ya están grandes, ya tienen que aprender a independizarse, por Dios. Así que no te preocupes, por favor, sí. Yo hablo con ellos mañana, Dios mediante, ¿sí? Ay, hola. Hola, cuñadita. Ay, veo que hicieron jugo. Déjame probar esto. Riquísimo quedó. Ven acá, dame esto. Yo lo necesito porque no tengo ni una gota de agua en mi casa y mi esposo se va a ayudar cuando se toma esta comida que yo vengo a buscar ahorita, así que me lo voy a llevar. Y eso. Bien, que te aproveche. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, hermana. ¿Y tu esposo? Él está durmiendo en la casa. Me le lleva muchas saludes, por favor, y que por aquí se le extraña demasiado. Ay, nosotros igual a ti, hermanito. Desearíamos poder desayunar, almorzar y cenar contigo todo el tiempo. Sí, no le falta sino eso. Te amo. Ok. Bye, cuñada. Ay, sí. Yo no sé cómo es que... Ay, Dios mío. ¿Cómo es que tú puedes ser tan amable con esta gente? Mi amor, pero ¿qué puedo hacer? Ella es mi hermana menor. ¿Hablar con ella? Ok, yo no puedo soportar esto. O hablas con ella o hablo yo y lo voy a hacer de mala manera. Ya te lo advertí. Darielis, por favor, Darielis, mi amor. Ay, tu madre, hombre. Cuñada, ¿usted es consciente que se está comiendo el desayuno de su hermano? Cuñada, eso no es nada. Él es mi hermano y a él no le importa darme alimentos. Mmm, qué bueno está. Está bueno, ¿verdad, mi amor? ¿Tú crees que a él no le importe? Claro que no le importa. Además, tú agarras y le haces más comidas. Ese es el problema. Más comida. O sea que yo tengo que pasarme el día entero de esclava en una cocina para que ustedes estén bien, ¿verdad que sí? Para eso eres su esposa, ¿no crees? Así que ya no me vuelvas a recalcar más nada sobre el almuerzo. Si a él no le importa, a ti te tiene que importar menos. ¿Entendiste? Seguro que mi rostro te lo dice, que a mí no me importa en lo absoluto. Yo estoy feliz con que ustedes vengan a comer todos los días desayuno, comida y cena. Mi amor, mira, ya esta mujer me incomodó. ¿Por qué no nos vamos? Sí, es mejor que nos vayamos, ya que no aguanto estar con esta amargada. Ah, me dices a mi hermano que me guarde más comida porque vamos a venir con más hambre ahorita. ¿Sí? Ahora resulta que el incomodado es él, en mi casa. No, pero ya yo no puedo con esta situación. Yo voy a decirle a mi esposo que si no habla hoy mismo con ella, vamos a tener problemas graves. Pues, porque yo no me voy a quedar así. Yo de esclava y ellos dos disfrutando de la vida linda, no. Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te veo así, mi amor? Bueno, porque tu hermana me tiene hasta la coronilla y yo te dije a ti que hablaras con ella ayer y no lo hiciste. Pero, o sea, ¿se comieron la comida ahí también o qué? Sí, se la comieron. No dejaron nada esta vez. Mira, mi amor, por favor, yo voy a hablar con ellos, ¿sí? Les voy a poner sus puntos sobre él así, pero tranquilízate, por favor, no te pelees conmigo, mami. Pero ahora mismo es que lo vas a hacer. Sí, yo hablo con ellos ya mismo, mi amor, pero por favor, tranquilízate, ¿sí? Quien menos quiero pelear es con vos, mami. Está bien, mi amor, pero ve, habla, porque ya yo no voy a aguantar esa situación un día más. Sí, voy a ponerlos de una vez en su punto. Ellos están muy grandes. Enseguida vengo, mami. Ojalá que logre que ellos cojan, porque yo no puedo estar así. O se van ellos o me voy yo. Hermana, cuñado. Hola, hermano, ¿cómo estás? Pues ahí más o menos. Aquí con ganas de decirle un poquito. Gracias por la educación que usted tiene, cuñado. Mire, le voy a hacer seis, seis y claro una vez. Ah, cuñado, ¿cómo estás? Bien, cuñado. ¿Está bien? Sí. Le voy a hacer claro y conciso y una vez. Mire, lo que está sucediendo es que yo no quiero tener más problemas con mi esposa. ¿Qué pasó ahí? Qué malo. No quiero tener más problemas con mi esposa. Ella ya me dice que ustedes se están yendo. Es más, yo ya lo vi. Ustedes me están dejando las sobras de las comidas. Yo estoy trabajando bien duro. Mire, cuñado, yo le voy a ayudar a conseguir trabajo si es lo que usted necesita. Yo he trabajo manejando taxi. Yo le enseño a manejar taxi para que usted trabaje. Ah, qué bueno, cuñado. Pero no, mire, eso de manejar mucho, a mí la espalda, mi esposa sabe que yo siempre sufro de la espalda. Y el sol, yo no quiero saber del sol. No, no, no. Ok, listo. Hermana, mire, le voy a pedir el favor. No vuelvan por la casa. Si hiciera una comida, yo le hubiera dado. Pero es que todos los días comiendo en la comida, yo no puedo tenerla así porque yo no puedo traer nomás para ustedes. Yo le prometí a mis padres que le iba a cuidar a usted, pero usted ya es una mujer. Él ya la sacó de casa, entonces es el que responda por usted. Hermano, pero tú no puedes tomar esas decisiones así. Sí, tú sabes que nosotros no trabajamos y prácticamente dependemos de ti, así que... Pues qué pena, ya de mí no dependen más. Ustedes están muy grandes, trabajen. Ya les dije, no quiero tener problemas con mi esposa, así que arreglenla de ustedes. No los quiero ver más por la casa. Guau, qué clase de hermano. ¿Me soltaste la mano? Ok. Nada, mi amor. Mi amor. Dime que hablaste con ella, por favor. Sí, mi amor, pero por favor, tranquilízate. Ya hablé con ellos, ya les dije que ellos están muy grandes y que tienen que trabajar. ¿Y cómo te parece que le digo que si le quiere al cuñado, le digo, le ayudo para que aprenda a manejar? Que no, que él tiene tortículos, que yo no sé qué, que él no puede trabajar. Y mi hermana tampoco, entonces tranquilízate, ya no te preocupes. Ellos ya no van a volver por acá, mamá. ¿Estás seguro, mi amor? Estás... completamente. Ay, gracias, amor. Gracias a ti, mamá. Mira, te guardé algo de comer ahí, sí, está en el plato blanco. Te amo, mamá. Yo también. Cuidado si me bajas los pies. Saludos. Saludos, ¿qué se le ofrece? Bueno, pues se me ofrece, como todos los días, mi esposa me manda a buscar la comida y que nos eche mucha porque somos dos y tenemos hambre hoy. Pues déjame decirle que esto no es restaurante y creo que mi marido fue a hablar con ustedes dos con respecto a eso. Un momento, devuélvase que va muy rápido. Su esposo, mi cuñado, fue a hablar con mi esposa, pero yo entré a familia en un momento, se fue con ella y mi esposa le dijo que no le pisaba más la casa aquí. Así es que yo vine, moderadamente, ella no está aquí, usted no la está viendo, así que echenle la comida, por favor. Pues claro que no, como ya le dije, esto no es restaurante y vaya y dígale eso a su esposa porque no la quiero aquí ni a ella ni a usted. Ah, no, 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 no se preocupe, así mismo se lo voy a decir y le voy a decir que usted tenía un palo para darme a mí y para darle a ella, a ver cómo le queda el ojo. No, 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 no va a ser necesario porque yo misma voy a ir. Oh, y muy gallita ella, pero yo voy a ver qué va a pasar con mi esposa, esto que no me pierdo. ¿Se puede saber por qué mandó a buscar a su esposo comida a mi casa? ¿Qué será lo que estoy pagando yo? ¿Quién te dio permiso a ti para tener que venir a mi casa a reclamarme cosas? La misma persona que te dio permiso para mandar a pedir comida a mi casa. Mira, te voy a decir una sola cosita, lo que pasa entre mi hermano y yo ya quedó en el pasado, así que tú no tengas que venir a reclamar cosas que ni te importan. Pues claro que me importa porque mi esposo vive partiéndose el lomo para llevar comida a mi casa y este está jalán aquí sentado todo el día. Más respeto a ser mi persona. Mira, a ti no te importa lo que mi hermano quiera hacer porque mi madre le dejó el derecho y le dejó el encargo de mantenerme a mí y darme la comida y tú le quieres venir a quitar ese derecho. No debes porque la sangre es sangre. A mi entendimiento, yo pensé que él había venido a hablar contigo o no lo hizo. Sí lo hizo, pero adivina qué. Yo dejé eso en el pasado y a ti no te importa en lo que él y yo quedamos, ¿entiendes? Ah, a mí no me importa, yo espero que más nunca vuelva este tipo, ni usted tampoco a mi casa a buscar comida porque no se le va a dar. Mira, dile a mi hermano que por preferirte a ti, pues, perdió a su familia realmente. Así que te puedes largar por donde mismo viniste. Pues parece que la familia no era tan leal como se pensaba. Bueno, amor, quedamos secos y sin jugo, ya te toca trabajar. Eh, espere, que para el jugo tan dulce hay que echarle azúcar, así que vamos a trabajar los dos, así que muévalo, baby. Haceme unos plátanos. Várese, hombre, vaya. No me voy a parar, hazlo tú si tienes hambre. Está fea tú, que no te quedes tú sin esposo también. Eh, eh, pajarita. Paso acá.